Y Uruguay, le trae manos fuertes para la gente de Uruguay, que es el patrón internacional, les saludo a Uruguay. Y Uruguay, le trae manos fuertes para la gente de Uruguay, que es el patrón internacional, les saludo a Uruguay. Y Uruguay, le trae manos fuertes para la gente de Uruguay. Y Uruguay, le trae manos fuertes para la gente de Uruguay. Y Uruguay, le trae manos fuertes para la gente de Uruguay. Y Uruguay, le trae manos fuertes para la gente de Uruguay.